Manuel Gavilán Morales Sevilla Diría varias Sevilla, Alicante y Madrid Pues la familia Imagino que es lo que dirá todo el mundo El día que debutó en Italia En el estadio del Nápoles Pues bueno, tengo En mi grupo de amigos Tengo tres o cuatro Que son, no puedo decir uno más que otro Pero Pero en el fútbol Alberto Prada es el que más Me ha marcado Marc Márquez Joder, comida Para mí es Es el mayor placer del mundo Hay muchos platos Que me gustaría La Lasaña Que me haya marcado no Pero la que más me gusta Es el Padrino Pues el primero que se me viene a la mente Es salvarnos lo antes posible Y ganar los próximos partidos Que vienen con el Guijuelo Sergio Ramos Quique Setién Cabani Thiago Alcántara Alex Colorado Mallorca El estadio del Mallorca Mi debut en Austria contra el Rapid Jugar un Pielo de Ascenso a Segunda Hola Manu, soy Ayub Y soy el encargado de hacerte la pregunta sorpresa Quería preguntarte Que en el vestuario Somos conscientes De que Estás tomando Unos productos nuevos Para tu dieta Y queríamos saber Que qué problemas Te está causando Pues bueno Sí que estoy He cambiado mi dieta Este año Y Me estoy quedando un poco fino Me estoy quedando delgado Y bueno Me está yendo bien Me está yendo bien Efecto secundario Ninguno No hay ningún efecto secundario